En sus últimos 10 años, Walter Ramón Osejo ha dedicado una parte de su vida a desarrollar sus ideas de emprendimiento. Es ahí donde nace Creativos, una pequeña empresa que ofrece los servicios de publicidad impresa y digital. Creativos es una empresa familiar cuyo propósito es brindarle servicios y productos, tanto a la empresa privada o a la empresa ONG o a alguna institución que quiera desde cero una idea. Nosotros la emprendemos, la realizamos. Asimismo también para apoyar a los emprendedores, a la comunidad emprendedora, hemos participado en algunos simposios, en algunas conferencias donde estamos también en nuestra participación. Pero además de Walter, sus hijos y esposa han emprendido también, lo que los hace una familia emprendedora en todos los sentidos. En cada iniciativa que ellos tienen, yo los he apoyado. El más pequeño, digamos el menor que tiene desde los 16 años comenzó a emprender con hacer cosas reciclables. De ahí sacar, yo los he apoyado. La otra niña también que está con la idea de sacar cosas de camiseta. Y así todos ellos han venido a ser parte del equipo. Y todo lo que emprendan, yo no les digo no, porque eso sería asesinar su idea. O sea, cualquier idea uno tiene que dar el apoyo. Y el mejor apoyo que pueden recibir los hijos son de sus padres. Mi segundo emprendimiento que es este Pocicle, aquí lo vamos a mostrar. Son heladitos artesanales, hechos en casa, ¿verdad? Con sabor diferente, único. En vasito. Eso viene del lado del norte y eso, entonces es bastante original, ¿verdad? Su hijo, quien lleva a su mismo nombre, también ha desarrollado tres ideas de emprendimiento, entre ellos Pocicle, una pequeña empresa de helados artesanales a base de frutas y postres. Emprender es tirarse prácticamente con una visión clara y objetiva, que el primer paso es el que le va a dar el éxito a lograr la meta. Entonces tienes que emprender. Estáticamente no vas a lograr nada. Hay que emprender, hay que soltar el paso para comenzar a ascender y llegar al propósito que quieras. Como ahorita pues estamos desde casa emprendiendo, o sea, es la proyección pues ya tener tal vez más adelante algún, o una oficina donde poder tener, pues este, poder atender mejor al cliente y adicional pues con lo que es la programación, ya meternos más de lleno lo que es animación, postproducción de video y esas cosas, o sea, esos son también proyectos. Ambos esperan conseguir alcanzando lo que se propongan, a pesar de los obstáculos y desafíos presentados en El Camino nos explican. Confía con lo que tenés, si no tenés nada pues con la idea, pero visionarlo. Entonces eso es lo más importante, cuando hay una crisis, la crisis te empuja a que tenés que sobrevivir, la crisis te lleva a que tenés que iniciar una idea y la idea no solo dejarla aquí, sino que sacarla y sacarla con la confianza y la fe de que vas a lograrlo. O sea, lo que pasa es que las personas están acostumbradas al trabajo monótono, ¿no? O sea, tu oficina o lo que sea y ya no, tenés que salir de eso, tenés que liberar tu mente y decir, claro que lo puedo hacer, ¿por qué no? Y buscar, no tengas un gran capital con lo que tengas, vas a ir poco a poco. Así fue en mi caso, por ejemplo, con los helados, o sea, con lo poco que tenía, comencé a buscar alternativas y llevamos para arriba. Si deseas emprender en estos momentos de dificultad y temor a fracasar, Walter, padre e hijo, nos comparten el siguiente mensaje que te ayudará a valorar si es momento de emprender.